Si quieren batalla, ya ya ya, tengo la metalla, ya ya ya, no me dan la talla, ya ya ya, pura pantalla, ya ya ya. Si quieren batalla, ya ya ya, tengo la metalla, ya ya ya, no me dan la talla, ya ya ya, pura pantalla, ya ya ya. No, 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 no me falla, falla, si no quieres se me calla, calla, porque eres pura pantalla, calla, con lírica me tralla, calla, calla, no me falla, falla. Si no quieres se me calla, calla, porque eres pura pantalla, calla, con lírica me tralla, 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 ando con mi ganga, fumando la ganja, soy el que nos tunde, Babilonia manda, llega al calle.